Ya lo considero como mi amigo, estoy con Norberto en su licor aquí en New York y estamos en lo que es los saludos de aquí para allá con las madres. Estamos en el mes de las madres en República Dominicana, Norberto. Yo quiero que usted me le mande un saludito muy especial a todas las madres de Mao, la provincia de Valverde, todo el Cibao, el mundo entero que le da seguimiento a este trabajo. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Gracias por la oportunidad para mandar un gran saludo a todas las madres de Mao y a todas las madres en la República Dominicana. Muchas gracias, Norberto. Ok, ¿y cómo se ha sentido para que la gente de los maheños ya una vez pasamos por aquí, la gente sabe ya que es el hombre de los vinos? Cuando usted quiera conseguir un vino bueno y en excelentes condiciones, que usted me diga la dirección exacta donde usted se ubica aquí en New York. Claro que sí, estamos en Manhattan, en Brode, esquina calle 216, 5057 de Brode, a las órdenes. Ok, denle el teléfono ya de último. Me puede llamar al 646-490-6666. Ok, gracias a Norberto y gracias a toda la gente que ve este gobierno de la línea internacional. Así que sería un buen regalo, un vinito ahí para el Día de las Madres. Míralo ahí, un vino. Ahí está Norberto Fajao en el fin de semana.